¡Levántate, Juan! ¡Levántate, Pedro! ¡Levántate, Juan! ¡Levántate, Pedro! ¡Levántate, Juan! ¡Levántate, Pedro! ¡Que viene el muerto y te quita el fuego! ¡Levántate, Juan! ¡Levántate, Pedro! ¡Levántate, pronto! ¡Que viene tu abuelo! ¡Levántate, Juan! ¡Levántate, Pedro! ¡Levántate, Pedro! ¡A la calle! He dicho que a la calle. ¿Por qué no jugáis en casa de este niño o de este? Porque sus papás no quieren ser molestados. Entonces molestarme a mí es equitativo. ¿Equita qué? Equita...cuerno. ¡A la calle! ¿Pero qué pasa? A tocar la zambomba a la calle. Venga, niños. El corderito se queda aquí con los papás. No hay lágrimas que valgan. No le pasa nada. He dicho que Bolita se queda aquí. Buena está la vida para llevarse un cordero de paseo. Puede ocurrir cualquier cosa. Pues sí, ¿para qué queremos a Bolita? Juan, deja que se lo lleven, patado con un cordel. Y las tijeras, ¿eh? No contamos con las tijeras que hay por esas calles. Que se lo lleven y que se vayan. ¡Hala, niños, a jugar a la calle! ¡Venga, todos a la calle! ¡Que se vayan! ¡Hala! Y cuidado con Bolita. ¡Qué! No me quedo tranquilo. ¿Lo dices por los niños? Pues sí.